La Fiesta de Asturias Que corra la sidra y que corran los goles Que sea el comienzo de otros derbis en otras condiciones Que subieran a primera, a poder ser Que se viese un buen partido de fútbol, para disfrutar del partido Pues nada, para mí es una fiesta del fútbol asturiano Y pues que gane el que más lo merezca, vamos Que ganemos nada más Les deseo muchísimo ánimo a las dos aficiones Muchísima suerte, que no haya ningún incidente Que todo el mundo nos sepamos comportar Y que Gijón y Oviedo tengan una rivalidad sana Que es lo bonito Nada, que fuera de lo mejor posible Y si pudiera ser, que subieran a los dos a primera división Que veamos el partido tomando un pulín de sidra De denominación de origen Pues espero que sea un buen partido y que gane el Sporting Que los jugadores y que la gente disfrute y nada más Un ambiente limpio y nada más Me gustaría que dieran espectáculo sobre todo Y sobre todo un mensaje que sirva de mensaje un poco para la gente joven Para que se enganche al fútbol, que no se despegue de la fiesta del fútbol asturiano Del derbi asturiano Y que vean el fútbol Que vean el fútbol en la tele Y que vean el fútbol también físicamente En los campos de fútbol cuando nos deje el coronavirus Que haya buen ambiente y mucha deportividad Bueno, pues que la gente disfrute mucho Y que pueda tomar un pulín en las cirerías A unos 2-2 Vamos a poner un resultado amplio Que sea un empate a cuatro Para que haya muchos goles y la gente disfrute A unos La porra 0-1 1-1 3-0 2-1 para el Sporting 2-2 1-0 El pronóstico 2-1 1-1 Vamos a poner un 3-3 El pronóstico es un resultado de 2-1 1-0 me dejaría tan buen sabor de boca como un buen pulín de sidra